Saludos y bendiciones mis bellos hermosos estudiantes, vamos a comenzar nuestra clase de español Así que como siempre, ¿verdad? De rutina tenemos que practicar nuestro abecedario, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Y sabemos que el abecedario se compone de vocales y de consonantes, ¿verdad? Y las vocales, miren, son cinco letras, ¿me las pueden mencionar? ¿Cuáles son? A, E, I, O, U Muy bien, otra vez vamos a mencionarlas A, E, I, O, U Muy bien, esas son las cinco vocales que están en el abecedario Y las demás letras, miren, que están aquí en blanco, ¿verdad? Pero que la acompañan esas vocales, se les dice consonantes Y cuando unimos vocales con consonantes, formamos palabras y nos podemos comunicar, ¿verdad? Por eso es importante sabernos el abecedario, ¿verdad? Cómo suena cada letra y cómo se llaman Para cuando, ¿verdad? Vayamos a comunicar un mensaje Podamos hacerlo igual para entender a los demás Para que podamos entender esos mensajes que los demás nos quieren dar Así que vamos a estar practicando ahora El nombre y el sonido de cada una de las letras De las 27 letras del abecedario Y luego lo vamos a practicar con la canción Y la primera letra que está aquí Esta es la letra A, A, A Y suena A, A, A B, B, B Y suena B, B, B C, C, C Y suena C, 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 C D, 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 D Y suena D, D, D E, E, E Y suena E, E, E F, F, F Y suena F, F, F J, 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 J Y suena G, G, G H, 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 H Y la H en español, miren, no tiene sonido En el idioma español la H no suena No tiene sonido, ¿ok? Vamos a la próxima Y, I, I, I Y suena I, I, I J, 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 J Y suena H, H, H K, K, K Y suena K, K, K L, L, L Y suena L, L, L M, M Y suena M, M, M N, N Y suena N, N, N Ñ, Ñ, Ñ Y suena Ñ, Ñ, Ñ O O O Y suena O O O P P P Y suena P P P Q Q, Q, Q Y suena K K K K R R R R R Y suena R R R R R S S S S Y suena S S S T T T T Y suena T T T U U U U U Y suena U U U U V V V W Ume Y suena V W W X, X, X y suena X, X, Y o también le podemos llamar Y, Y y suena Y, 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 Z, 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 Z y suena Z, Z, Z. Y ahora que ya terminamos de practicar las letras con los sonidos, vamos a ir a practicarlas con nuestra canción, así que vamos allá. Vamos a cantar y bailar, vamos. R, S, T, O, W, X, Y, Z. Muy bien, otra vez, otra vez, vamos allá. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N, N, U, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y ahora que ya practicamos nuestro abecedario, vamos a ir a nuestro salón virtual a practicar las sílabas, así que vamos allá. Y aquí nos encontramos en nuestro salón virtual, donde vamos a practicar cada una de las sílabas desde la primera que nosotros hemos aprendido hasta la última. Así que aquí tenemos, ¿verdad? Nuestra primera sílaba, así que la M con la A, M-A, M-A, M-A. ¿Cómo suena? Ma, 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 ma. Muy bien, la M con la E, M-E, M-E. ¿Cómo suenan juntas? Me, 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 me. Muy bien, la M con la I, M-I, M-I. ¿Cómo suenan juntas? Mi, 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 mi. Muy bien, excelente. La M con la O, M-O, M-O. ¿Cómo suenan juntas? Mo, 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 mo. Muy bien, y la M con la U, M-U, M-U. ¿Cómo suenan juntas? Mu, 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 mu. Muy bien, excelente. Vamos a las próximas aquí. La P con la A, P-A, P-A. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien, excelente. Pa, 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 pa. Muy bien, la P con la E, P-E, P-E. ¿Cómo suenan juntas? P, P-P, 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 P-P. Muy bien, la P con la I, P-I, P-I. ¿Cómo suenan juntas? P-P, 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 P-P. Muy bien, la P con la U, P-U, P-U. ¿Cómo suenan juntas? Po, 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 po. Muy bien, la P con la U, P-U, P-U. ¿Cómo suenan juntas? Pu, 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 pu. Muy bien, vamos a las próximas aquí. La L con la A, L-A, L-A, ¿cómo suenan juntas? La, 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 muy bien. La L con la E, L-E, L-E, ¿cómo suenan juntas? Le, 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 muy bien. La L con la I, L-I, L-I, ¿cómo suenan juntas? Le, 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 muy bien. La L con la O, L-O, L-O, ¿cómo suenan juntas? Lo, 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 muy bien. La L con la U, L-U, L-U, ¿cómo suenan juntas? Lu, 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 muy bien. La S con la A, S-A, S-A, ¿cómo suenan juntas? Sa, 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 muy bien. La S con la E, S-E, S-E, ¿cómo suenan juntas? Se, 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 muy bien. La S con la I, S-I, ¿cómo suenan juntas? Si, 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 muy bien. La S con la O, S-O, S-O, ¿cómo suenan juntas? So, 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 muy bien. La S con la U, S-U, S-U, ¿cómo suenan juntas? Su, 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 muy bien, excelente. Vamos a la próxima aquí. La T con la A, T, A, T, A, ¿cómo suenan juntas? Ta, 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 muy bien. La T con la E, T, E, T, E, ¿cómo suenan juntas? Te, 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 muy bien. La T con la I, T, E, T, E, ¿cómo suenan juntas? Ti, 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 muy bien, excelente. La T con la O, T, O, T, O, ¿cómo suenan juntas? To, 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 muy bien. La T con la U, T, U, T, U, ¿cómo suenan juntas? Tu, 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 muy bien. Vamos a la próxima aquí. La R con la A, R, A, R, A, ¿cómo suenan juntas? Ra, 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 Ra rí, 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 rí. Muy bien. La r con la o, r, o, r, o. ¿Cómo suenan juntas? Ro, 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 ro. Muy bien. La r con la u, r, u, r, u. ¿Cómo suenan juntas? Ro, 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 ro. Muy bien. Vamos a la próxima aquí. La r con la a, r, a, r, a. ¿Cómo suenan juntas? Ra, ra, ra. Muy bien. La r con la e, r, e, r, e. ¿Cómo suenan juntas? Ra, 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 ra. Muy bien. La r con la i, r, r, i, r, i. ¿Cómo suenan juntas? Ri, 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 ri. Muy bien. La r con la o, r, r, o, r, r, o. ¿Cómo suenan juntas? Ra, 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 ra. Muy bien. Y la r con la u, r, u, r, u. ¿Cómo suenan juntas? Ra, 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 ra. Muy bien. Vamos a la próxima aquí. La n con la a, n, a, n, a. ¿Cómo suenan juntas? Ra, 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 ra. Muy bien. La n con la e, n, e, n, e. ¿Cómo suenan juntas? Ra, 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 ra. Muy bien. La n con la e, n, e, n, e. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. La N con la O. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. La N con la U. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien, excelente. Vamos a las próximas aquí. La N con la A. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. La N con la E. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. La N con la I. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. La N con la O. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. Y la última aquí, la N con la U. N, U, N, U. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. Vamos a practicar las próximas aquí. La B con la A. B, A, B, A. ¿Cómo suenan juntas? B, 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 B. Muy bien. La B con la E. B, E, B, E. ¿Cómo suenan juntas? B, 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 B. B, 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 B. Muy bien. La B con la O. B, O, B, O. ¿Cómo suenan juntas? B, 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 B V, A, V, A. ¿Cómo suenan juntas? Va, 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 va. Muy bien. La V con la E. V, E, V, E. ¿Cómo suenan juntas? V, 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 V. Muy bien. La V con la I. V, I, V, I. ¿Cómo suenan juntas? Vi, 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 vi. Muy bien. La V con la O. V, O, V, O. ¿Cómo suenan juntas? Vo, 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 vo. Muy bien. La V con la U. V, U, V, U. ¿Cómo suenan juntas? Vo, 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 vo. Muy bien. Excelente. Ya terminando con esas, ¿verdad? Pues terminamos de practicar nuestras sílabas. Ahora vamos a ir a la otra parte de nuestro salón virtual, que es el área de la letra V, para ver cuál es el trabajo que nos toca para hoy. Así que vamos allá. Y aquí nos encontramos, ¿verdad? En nuestro salón virtual, en la área de la V, ¿verdad? Donde encontramos, ¿verdad? Esa última letra que nosotros aprendimos, que es la letra V en mayúscula y minúscula. Y aquí en nuestra pantalla podemos ver cómo se realiza la mayúscula y la minúscula de la letra V, ¿verdad? Y también tenemos a nuestra amiguita Viviana, que comienza su nombre con la letra V, mire ahí en mayúscula, porque es un nombre propio. Así que Viviana, ¿verdad? Es la que nos acompaña en esta área. Y tenemos, ¿verdad? Aquí un objeto que también comienza con la letra V, ¿verdad? Que es vaso, un vaso, ¿verdad? Y comienza con la V minúscula porque es un nombre común, ¿verdad? Y, ¿verdad? Por eso va en minúscula, ¿ok? Y estando aquí en nuestra área, vamos a ver cuál es el trabajo que nos toca para hoy. Así que vamos allá, ¿ok? Aquí nos encontramos en la tarea del día de hoy. Estamos en la página 45 del libro de vocabulario. Y dice aquí las instrucciones, une las piezas para formar palabras. Escríbelas. Vamos a unir las piezas para formar la palabra y luego la escribimos. La primera dice, gra-ma. Si unimos las dos piezas, ¿qué palabra dice? Grama, muy bien, grama. Así que mire, la escribimos aquí, grama. Ok, la próxima dice, let-re-ro. Si yo uno las tres piezas, ¿qué palabra dice? Let-re-ro. Let-re-ro, muy bien, así que la escribimos aquí, let-re-ro. Muy bien, la próxima. An-cla. Si yo las uno las dos piezas, ¿qué palabra dice? An-cla. An-cla. Un an-cla, ¿verdad? Muy bien. Así que la escribimos aquí, an-cla. La próxima. Es-ta-blo. Si yo uno las tres piezas, ¿qué palabra dice? Est-a-blo. Est-a-blo. Muy bien. Est-a-blo. Est-a-blo. La próxima. Bro-cha. Si yo uno las dos piezas, ¿qué palabra dice? Bro-cha. Bro-cha. Muy bien, así que mire, la escribimos aquí, bro-cha. La próxima. T-r-e-n. Si yo uno las cuatro piezas, ¿qué palabra dice? T-r-e-n. 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 Terminaríamos ya con la página 45. Vamos a la siguiente que nos toca para hoy. Y es la página número 46 y dice las instrucciones. Une las palabras que se relacionan. Une las palabras que se relacionan, ¿verdad? Así que yo voy a leer la palabra que está aquí en este ladito y vamos a buscar qué palabra tiene que ver con eso que acabamos de leer. Por ejemplo, aquí la primera es brocha. Brocha, una brocha, ¿verdad? Vamos a ver. Y aquí dice pintura, papel, viajar o playa. Vamos a ver qué es lo que utiliza una brocha. Pintura, papel, viajar o playa. Pintura, ¿verdad? Nosotros utilizamos la brocha con la pintura. Así que la palabra pintura tiene que ver con la palabra brocha, ¿verdad? Se relacionan. Así que yo voy a hacer una línea derechita, derechita hasta la palabra pintura. De brocha hasta pintura. La próxima. Tren. Tren. Vamos a ver. Se utiliza para qué? Para papel, viajar o playa. Papel, viajar o playa. ¿Para qué se utiliza el tren? Para viajar. Así que mire, viajar es la palabra que se relaciona con tren. Yo voy a trazar una línea desde el tren hasta viajar. Muy bien. La próxima. Impresora. Impresora. ¿Qué es lo que utiliza una impresora? ¿Papel o playa? Papel o playa. ¿Qué utiliza la impresora? Papel, papel. Así que mire, yo voy a trazar una línea desde impresora hasta el papel, que es la palabra que se relaciona. Muy bien. Y la última dice cangrejo. ¿Y dónde nosotros encontramos los cangrejos? En la playa. En la playa. Así que vamos a trazar una línea, ¿verdad? Desde cangrejo hasta playa, las que son las que se relacionan. Muy bien. Y ahí ya terminaríamos con la página 46 y con la meta del día de hoy. Así que nada, mis amores, aquí me despido. Será hasta la próxima clase. Un fuertísimo abrazo. Dios me lo bendiga siempre.